Jefferson Farfán, vamos a otra cosa, parece que ha sido víctima de las bromas pesadas de Loco Vargas, bueno, vino de vuelta. Esta vez la foquita, se vengó el amigo, y en pleno entrenamiento de la selección, le lanzó una broma sobre quién, Tilsa Lozano. El buen ánimo estuvo a la orden del día con Juan Manuel Vargas, más loco que nunca. Como siempre, molestando a sus compañeros. El mudo no se salvó. Visto esto, la foquita le dijo a Loco, aquí estoy yo. El buen ánimo se contagió, y Farfán, al ver a su sobrino Reina, repitió su reverencia, como ante Trinidad y Tobago. La revancha vino contra Vargas, más aún cuando Farfán recordó aquella broma de Loco mientras declaraba. Vargas quiso tomar de punto nuevamente al delantero, pero este respondió. Margarián brindó conferencia donde afirmó que todos los partidos que le vienen a la bicolor son importantes. No hay partido que no sea de vida o muerte, todos los partidos son así. Un extranjero más piso suelo peruano y se sumará a los trabajos. Mientras que la situación de Rinaldo Cruzado sigue siendo incierta, pues fue sometido a una resonancia y se espera el diagnóstico.